FreeWall al bate, noveno inning, 3 y 2, se repara el piche, lanza La bola se va, se va, se va, se fue, otro home run con las aceleras de FreeWall, mi gente, hoy les traigo algo fuera de serio, créanme, fuera, 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 fuera de serio Les voy a regalar el video de su sueño, este video que lo voy a enseñar en el día de hoy, chequenlo y déjenme saber no lo miren por bonito, ni por tanta imagen, ni por tanta face, valórenlo por el contenido que tiene por la cantidad, la cantidad de entretenimiento que le puse de televisión, TV shows, series para los más pequeños cuenta con los mejores developers de Kodis de Aron en el repositorio cuenta con los mejores repositorios y Aron que existen actualmente en Kodis créanme que lo hice casi, casi, casi al detalle punto por punto, Aron por Aron, repositorio por repositorio traté de hacerlo lo mejor que pude, ojalá les guste por favor comenten, déjenme saber si les gustó, déjenme saber si necesito agregarle algo más ustedes saben bien que aunque yo les traigo bastante y bastantes cosas yo siempre trabajo para que ustedes queden satisfechos entonces ese es mi objetivo, si ustedes no quedan satisfechos yo todo lo que hice habrá sido en vano entonces, por favor, comenten en el canal, háganme sugerencias si necesitan que le agregue algo al build y yo con mucho gusto lo haré entonces, nada, a continuación les voy a enseñar el nuevo build que les trae su hermanito Freeboard, llamado Master Kodis Build ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A continuación, los voy a dejar con los pasos a seguir para introducirlo dentro de la plataforma CODI. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Suscríbanse a la gente que no se ha suscrito para que siempre estén actualizados. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal.